si claro acabo de llegar si todo está bien todo está bien mira te voy a llamar en un momento llame sí señora todo está bien si estaba limpiando aquí un poco y ahora mismo le preparo un café si no escuché que había llegado está bien qué muchacha más rara está buen día darling si tamara dime oye corazón te estoy llamando para preguntarte sobre la chica que me recomendaste mira es que está actuando un tanto raro pero como así que está haciendo bueno llegué ahora a la casa y le encontré haciéndose fotos extrañas y salió corriendo como una loca y ni siquiera me miro la cara o sea que de verdad que está estando muy raro oye pero no la vayas a despedir porque tú sabes que necesito ese dinero no claro que no no tengo corazón para despedirla bueno mira lo que oye lo que vamos a hacer tú le dices que te tiene que ir hace de cuenta que te va y luego regresa y la acecha para ver bien para que te entere bien de que lo que está haciendo está bien está bien eso es lo que voy a hacer está bien entonces bien mire señora aquí tiene gracias llame por cierto ya me voy a tener que ir de una vez porque tengo una reunión me acaban de llamar ok disculpe que te deje todo el café descuide que te deje todo el café ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Dani Hola Bueno Me llevé de tu consejo Y estuve vigilando a la chica que me recomendaste Y de verdad te tengo Una mala noticia O sea, literalmente es una queja ¿Pero te robó o qué pasó? Míralo con tus propios ojos Bueno, pues tenemos que confrontarla a ver lo que está pasando Porque eso no es aceptable Bueno, yo considero también lo mismo Así que vamos por favor Que me imagino que también está en lo de ella Bueno, vamos Yamile, ¿se puede saber qué es lo que está pasando con usted? ¿Por qué traes su uniforme en la mano? Es que ya terminó mi hora de trabajo, entonces por eso ya me lo iba a quitar Usted sabe que eso es mentira, ¿verdad? Que aún no ha terminado su horario Tengo quejas de su comportamiento últimamente y yo lo recomendé a usted No, 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 descuida Que eso no es problema tuyo Eso es culpa de esta señorita Si así se le puede llamar Por estar haciendo cosas indebidas Y tomando mi casa como si fuera un lugar No, no, no señorita Eso no es lo que usted piensa, de verdad Mire, yo he trabajado con usted muchísimos meses Y sabe que yo no soy mala persona Yo le puedo explicar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, denme una explicación de qué es lo que pasa Ay, hola hermana, ¿cómo estás? Hola hermana, dime, ¿conseguiste el dinero ya? Sí, ya sé Es que todavía estoy trabajando No me he dado tiempo a salir Ay, hermana, es que tú sabes que el niño necesita esas medicinas Sí, yo sé que el niño necesita las medicinas Pero te prometo que voy a tratar de salir pronto, ¿sí? Bueno, está bien Está bien, hablamos luego Ella debe conseguir ese dinero, sí o sí Es que mire, tengo a mi niño muy enfermo Y los medicamentos son muy, muy, pero muy caros Lo que me pagan aquí está muy bien Pero a veces tengo que elegir entre el medicamento de mi niño y la comida Entonces, estoy en graves apuros ¿Y para qué las fotos y los videos que te haces? Es que los estoy vendiendo en internet Necesito mucho dinero extra Bueno, Yami, de verdad, lamento mucho tu situación Sí, yo voy a comprender si no No, 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 Yami Al principio estaba enojada, pero no sabía por lo que estabas pasando De verdad, no te juzgo y comprendo bien por qué lo hacías Muchas gracias, señora Mira, Yami, yo también lo siento mucho y quiero agradecerte por todo el tiempo que cuidaste de mí cuando yo estaba enferma Te voy a dar esto para que te ayude con tu hijo Ay, bueno, y que te digo De ahora en adelante puedes contar con un aumento porque sé que lo necesitas Y de paso toma también algo para los medicamentos de tu niño Y aquí siempre vas a tener un empleo seguro, fijo Ay, de verdad, muchísimas gracias Con esto voy a poder pagar el tratamiento de mi niño y yo sé que se va a recuperar De verdad, no tengo como agradecerle esto que están haciendo por mí Muchas gracias De nada, Yami Gracias 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 Gracias